Me dirá, basta ya, y se irá de mi lado. Yo la vi, junto a él, comprendí que había perdido. Sus ojos le gritaban que lo amaba, como hace mucho que no hace conmigo. Me mira hoy con pena, porque sabe que el amo locamente, como ayer. Recuerdo aquella luna en su cuarto, y el viento acariciándole la cara. Cuando éramos felices de estar juntos, y ahora otros sueños nos separan. Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras tú. Escribiré, quizás sí, quizás no, si me escribes tú. Lloraré, no me importa, creeré lo que digas tú. Olvidaré, no te he visto con él, si lo juras tú. No ves que estoy llorando como un niño, como un mendigo pido tu cariño. No tengo dignidad, ni tengo orgullo, porque te amo mucho más que eso. Como a Dios mismo, te estoy rogando, tú eres mi vida. No me abandones, lloraré. Quizás sí, quizás sí, quizás no, si no lloras tú. Escribiré. Quizás sí, quizás no, si me escribes tú. Quizás sí, quizás sí, quizás no, si no lloraré. Quizás sí, quizás sí, quizás sí, quizás no, si me escribes tú. No ves que estoy llorando como un niño, con tu mentido pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo, porque te amo mucho más que eso Quizás sí, quizás no Quizás sí, quizás no Quizás sí, quizás no Quizás sí, quizás no